Por supuesto que se va a mantener, o sea, vaya, esto no es un problema interno y se va a resolver también y vamos a seguir adelante. ¿Me importa que se haya cuestionado mucho a su candidato a Jolida? Sin importar eso. Yo creo que aquí lo que nos tenemos que basar es en el trabajo que también está haciendo la dirigente de Fuerza por México, que también es una de nuestras ciudades federales y que está haciendo un excelente trabajo hasta la fecha. Y sé que lo va a hacer por los tres años. Entonces, creo que eso es lo importante. El seguir apoyando lo que es todos los temas, proyecto de cuarta transformación, el plan C, y eso lo están haciendo perfectamente en el Congreso de la Unión. Vamos a seguir adelante con ese trabajo. Yo creo que el trabajo tiene que ser global. Todo lo que cause ese bienestar a todas las familias mexicanas. Y eso lo estamos haciendo y lo vamos a hacer.